Lamentablemente sí, fue un hecho donde una persona concurrió al domicilio de su expareja con la intención de darle muerte y en ese momento intervino la actual pareja de la señora y el hijo que tenían de ambos y este último resultó herido, que fue lo que le produjo las heridas, su fallecimiento. Los informes primarios, me imagino, de todo el trabajo que se continúa realizando, una imagen sin duda muy dura, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, todo el pueblo de Tranquera, son pueblos chicos, conocidos, de las personas, de las familias, estamos hablando de una víctima, de un chico, un estudiante de 17 años, bueno, hasta que falleció ahí adelante de los ojos de su madre, de toda su familia, la verdad que la noticia culminó, sí, a todos. ¿Tiene que ver con la búsqueda? ¿Se encuentra prófugo o se sigue la búsqueda? Sí, sí, se dio la fuga, obviamente que se sigue la búsqueda, lo vamos a encontrar, en eso no le quepa ninguna duda, se está haciendo una búsqueda exhaustiva con el plantel de perros, con drones, bueno, todos los móviles, todos los funcionarios policiales están en ello y lo vamos a encontrar. ¿Un arma blanca? Fue con un arma blanca, sí, 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 fue con un arma blanca. La actual pareja de la madre de este chico requirió asistencia, hospitalizado, ¿se encuentra? ¿Cuál es la situación? Sí, recibió, sí, una herida, un corte bastante profundo en el brazo y está hospitalizado acá en la ciudad de Rivera. Todavía no le hemos tomado declaración, bueno, porque está hospitalizado, está hospitalizado, tampoco nos dejan ingresar, ¿no?, por todo el tema del COVID acá en Rivera, ¿no? Estamos esperando que le dé la alta para recibir la declaración de él. ¿En esa situación el hijo se trabó en lucha con el padre? Nosotros, de la información primaria, es decir, solamente le hemos tomado, bueno, al abuelo que estaba también muy convencionado, la madre no estaba en condiciones de prestar declaración porque, bueno, recién se había producido el fallecimiento del hijo, respetamos el dolor y en las próximas horas se le va a tomar bien la declaración, bueno, para tener nosotros un panorama más claro de lo que sucedió. ¿Y lo que tiene que ver con esta persona, masculino, 38 años, tenía antecedentes penales? Sí, tiene antecedentes, varios, tiene, sí, varios antecedentes penales. ¿Por violencia doméstica o de género? Por violencia doméstica y por otro tipo de delitos.